Siempre es interesante conocer los orígenes de nuestros personajes favoritos en Dragon Ball, y una de las maneras para esto es conocer a sus familiares. Sin embargo, por mucho tiempo desconocíamos quién era la madre de Goku, pero ahora ya sabemos que fue Gine. Lo mismo pasa con Vegeta y Freezer, ya que todavía no conocemos a la madre de cada uno de estos guerreros. Pero hoy nos enfocaremos en el demonio del frío, ya que es interesante saber quién fue o es la madre de Freezer. ¡Interesante! ¿No es así? Quédate con nosotros hasta el final del video, y si el contenido es de tu agrado, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Para iniciar con esta historia, cabe destacar que la madre del emperador fue mencionada por él mismo en su batalla contra Goku. Esto cuando rechaza el Kamehameha del Saiyajin. En esta instancia, Freezer asegura que solo sus padres lo habían lastimado de esa manera. Esto quiere decir que su madre es muy poderosa. Es por esto que ya en muchas redes han generado teorías de quién era la madre de Freezer. Incluso hay una historia que en su momento llegó a ser muy popular. Esta nos la mostró Dragon Ball AF, ya que para ellos la madre de Freezer era la supremo Kaiosama que perece en la batalla contra Majin Buu. Sin embargo, en la historia que nos muestra Dragon Ball AF, esta logra escapar del demonio rosa y al final es encontrada por King Cold. Luego de esto, forman una familia con el demonio del frío y así nace Freezer. Ella incluso está presente en la restauración de su hijo después de que este es derrotado por Goku. No obstante, ella no viaja a la tierra porque tiene intenciones de tomar algo del ADN de Goku. Esto para tener un hijo con fuerza sin límites, que en este caso era el famoso Saiko. Como ven, fue una historia muy genial. Por otra parte, existen teorías donde afirman que la madre de Freezer, al igual que su hijo, era un demonio del frío, la cual tenía poderes muy superiores a los King Cold. Incluso sigue fortaleciendo sus fuerzas y busca su venganza contra los Saiyajin. Por esto es que tenemos una historia alternativa, la cual habla de la madre de Freezer. Aquí asumiremos que ella también es parte de los demonios del frío, pero Freezer nunca tuvo la oportunidad de conocerla muy bien. Esto es debido a que Freezer fue separado de su madre, ya que su padre desde muy pequeño le enseñó los oficios de un emperador. Así como sucedió en la película actual de Broly, ahora como King Cold se encarga de Freezer, la emperadora decide encargarse de su otro hijo, Cooler. Después de un tiempo, Freezer demuestra una mejor labor que su padre, pero se rumoraba que este le tenía miedo a los Saiyajin. Cooler se entera de esto y rápidamente le dice a su madre. Ella le dice a Cooler que los Saiyajin no son tan temibles ya que su poder es muy bajo. Además, la historia del Super Saiyajin son pura fantasía. Como ven, la madre de Freezer es muy orgullosa, la cual mantiene su ideal de que su raza es mucho mejor que la de los Saiyajin. Luego se entera de que Freezer había destruido el planeta Vegeta. Cooler nuevamente le habla de lo que hace su hermano. Esto no sorprendió a la poderosa mujer del frío, quien aseguró que Freezer había actuado precipitadamente. Así pasa el tiempo y vuelve a tener noticias de su hijo, pero esta vez no son muy alentadoras, ya que afirman que Freezer había muerto por culpa de un Super Saiyajin. Esto enfurece al demonio del frío. Así que llama a King Cold y este le dice que ya había recuperado a Freezer. Además, dice que ambos estaban viajando hacia el planeta Tierra. Ahora entiende que sería el fin para los Saiyajin, pero nuevamente las noticias eran malas, ya que confirman la muerte de King Cold y de Freezer. Esto nuevamente por culpa de un Saiyajin. La emperadora llena de ira llama a su hijo Cooler, quien busca venganza pero nuevamente los Saiyajin se imponen ante la raza de los demonios del frío, ya que Cooler también sucumbe ante Goku. Esto deja herida a la madre de Freezer, quien planea matar a los Saiyajin que ejecutaron a su familia. Así pasa el tiempo y conoce a Babidi, quien estaba en busca de las coordenadas de un planeta llamado Tierra. Ella entendía que en ese lugar estaban los Saiyajin, así que le pregunta cuáles son sus intenciones. Babidi no responde e intenta controlarla, pero se ve superado por los poderes mentales de esta guerrera, la cual le revela que había estado entrenando por mucho tiempo. Babidi le dice que planea revivir a Majin Buu. Esto era perfecto ya que este enemigo debilitaría a los Saiyajin y ella daría el golpe final. Sin embargo, al llegar a la Tierra se encontró con un terreno desolado, ya que Buu había matado a todos. Conforme con esta noticia, ella se marcha, pero más tarde recibe la noticia de que Majin Buu también había fracasado contra los Saiyajin. Ahora sí estaba decidida a ir a la Tierra, pero primero llama a Sorbet y le dice que reviva a Freezer con las tales esferas del dragón. Sorbet le dice que es una gran idea, pero ¿por qué en su lugar no revive a Cooler? Ella asegura que el siguiente sería él. Pero Cooler es más parecido a su padre, y Freezer era más parecido a ella, así que le revelaría un secreto a su hijo que le brindaría la oportunidad de vencer a los Saiyajin. Es así como tenemos la resurrección de Freezer. En este caso, el emperador es llamado por su nombre de una manera arrogante. Este se enoja, pero queda paralizado cuando observa a su madre, a quien recordaba pero muy poco. Esta se dirige a él y lo abraza. Freezer no entiende y ella le dice que es muy débil, pero si entrena alcanzará una nueva forma, la cual es mostrada por su madre y es el nivel Golden. Al ver este gran poder, Freezer le dice que eso es lo que necesita para matar a los Saiyajin. La emperadora sonríe y comienza el gran entrenamiento, el cual es más rápido porque Freezer tiene las mismas habilidades que su madre. Luego de esto, ella lo envía a la Tierra, pero nuevamente recibe la noticia de que su hijo había muerto. Sin embargo, esta vez sabía cómo luchaban los Saiyajin, así que ideó un plan para poder vencer. Pero una buena noticia llegó al fin y era que su hijo nuevamente había regresado a la vida. De esta manera, su plan casi está completo. Lo único que tiene que hacer es encontrarse nuevamente con Freezer. Así esta vez unirán fuerza para luchar incluso contra los propios dioses y llevar a los demonios del frío a lo más alto del universo. Como ven, esta podría ser una mujer muy decidida, la cual a pesar de ser muy poderosa actúa de manera cautelosa. Tal vez con estas estrategias por fin los Saiyajin podrían perder. ¿Qué les parece la historia de la madre de Freezer? Déjenme saber en los comentarios. Recuerden que su opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto!